Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta ocasión vamos a echar una partida al Call of Duty Ghosts por live. Ya os advierto que no soy... vamos allí, multijugador. Ahí podéis ver en amarillo, en el mapa de la izquierda abajo, las zonas donde se están jugando, donde hay mayor concentración de jugadores, buscar partida, estándar, duelo por equipos, y está buscando las partidas, no, es antiguo Xbox, dale. De momento, de los juegos que hay online, de los que más rápido encuentra la partida. Vamos a votar... Bueno, no doy tiempo. Y los de que mejor va, ¿eh? Forza lo he probado un... cuatro partidas o cosas así, y... y le cuesta bastante, la verdad. Y no he probado todavía a raíz. Tengo que hacerlo. Me voy a dejar mal. Me voy a ir esperando a más jugadores. Ahora, armamento principal, este mismo. Duelo por equipos. Vamos a ver. Lo he dicho, ¿eh? No soy ninguna máquina. Tengo mis partidas buenas y no... Tengo 500 malas. A trabajar, soldados. Federación. Vamos por delante. Vamos por delante. ¿Ves? Mira a ese hombre y... Mato a los dos. Detectado satélite enemigo. Mato a los dos. Venga. la opción de Battlefield Call of Duty bueno, la he escogido yo directamente por los últimos años siempre he cogido bueno, Battlefield no he jugado a ninguno el primer año siempre he jugado a Call of Duty menos los Black Ops a todos entonces como empecé con 360 con el Call of Duty 2 pues se me no me hacía gracia en el estado con otro Call of Duty el perro niña niña, estoy en el mar del mapa detrás de esta gente los compis contra nuestra y derecha nada me he pillado directamente me he matado me he matado Perdón, me iré muerto. Venga. sorpresa la sorpresa me la van a dar a mi ahora otro bueno se ha acabado vamos por aquí estoy en el mismo sitio de antes y esto me ha dado estos juegos aumentan los reflejos no tiene una granada estamos ganando detectado satélite enemigo vamos ganando 51 en la espalda no 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 Empezamos de nuevo. Otra partida y a ver cómo se da esta. Esa puerta está que cierra y no puede. El motor se habría quemado ya, señores. Eso está mal. Soberano. Esto qué es? La fábrica o... Un leñazo más rápido. Se lo llevo a él. Se lo llevo al otro. Un leñazo. Tenía un poco apoyado, la verdad. Es que mira la ropa que llevamos, coño. Si parecemos aquí... Pero va todo guay. Nosotros aquí va todo... drajosos. No... y... Voy a cualquier lado. La ropa que me agarra en un accionario tan claro. ¿Dónde está más? Hicimos los robots moviéndose ¡Hala! ¡Si a este hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! Te despistes un momento, quizás ¿Este había visto alguien? ¡Ese era mío! ¡Venga! ¡No es este tío! ¡Pero métete, hombre! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Este justo no va a ir! ¡Enlace de satélite activado! ¡Un traspalé! ¡Vamos a ver! ¡Se me pone un traje de estos! ¡Eh! ¡El perro más! ¡Va el perro más! ¡Más curioso que el tío! ¡Es el tío que lleva la ropa! ¡Yo no sé qué ropa lleva! ¡Vale, a ver, a ver, el tío va a subir! ¡Hostia! ¡Se ha escapado el primero! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué, qué ha pasado! ¡Ah! ¿Qué satélite estamos metidos aquí? ¿Cómo va a ver un satélite, tío? ¡Apechado satélite enemigo! ¡Qué te he visto! ¡Me ha visto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está liado en camino! Hay ratos que te pasa gente buscando y no encuentras nadie. Luego encuentras tres o cuatro juntos. O te reapareces y te lo tienes al lado. Yo no entiendo esto. Tío, este no se mueve de aquí. Este es un cheto, ¿eh? Señor... Ops02 o como podéis ver. Cheto es chetísimo, ¿eh? No sé, luego miramos las muertes que... Ah, tiene que tenerlo aquí. Cheto no, campero, coño. Cheto no, campero, coño. Claro, pero yo... Ojalá donde viene el perro. Está ahí esperando a ella. Joder, que hay una puerta ahí dentro, coño. Detectado satélite enemigo. ¿Esto qué es? No entiendo. Demasiada cosa ya están saliendo en los juegos estos. ¿Qué eres tú, tío? ¿Qué estoy cogiendo yo esto? No sé qué es, pero... Me voy a llevártelo tú. ¡Mierda, mierda! Me he cazado. Cazado, cazado. Eh, Austin 38. Joder, tío. Te has matado al perro y sigues ahí, pavo. Te has matado a dos perros. Campero. Saludado a la cámara. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Para luchar de atrás! ¡Sube, sube, sube! Bueno, las scooters me han matado, subiendo una puta escalera. Mira, está en racha de cinco bajas el señor campero. ¡Satélite aliado activo! ¡Enlace de satélite activado! ¡Cohete Trinity aliado en camino! ¡Despeñado satélite civil! He visto una rabia del ojo. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ay, que me he perdido! se mete un cuchillazo al tío en la espalda rachas y bajas que de mi equipo que si no hay que estar hasta las pelotas del tío que nos faltan 13 que me quede vamos a saltar al del perro si encima me matan en vez de a él me acaba el tiempo es la primera partida que juego que triste no, un minuto venga, ya puedo acabar vamos a ver el señor cuando se ha matado es este, el CP02, este, si, 31 bajas claro, el señor está ahí encerrado en lo que tiene bueno, pues hasta aquí este capítulo del Call of Duty suscribiros si queréis más y like hasta luego y like y y y y y y Gracias por ver el video.